¡Hey! ¡Hey! Antonio lo ha filmado Venga Ahora, hostia puta, aquí, aquí Aquí viene el guantapá ¡Hey! ¿Ha filmado? ¡Hostia puta! ¡Los reíos! ¡Los reíos que no lo compran! ¡Los reíos que ha pegado! ¿Ha filmado o no? ¡Muchas gracias! ¡Está en el aire! ¡Está en el aire! ¡Está en el aire! ¡Eh, mío! Pero te has pegado la culantara, macho ¡Esto llevo un barco para... ¡Esto llevo un barco para... ¿De cuánto culo le está? ¡Impresionante la culaca! ¡Tú tragan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ves, perribe! ¡Sala, Mabesó! ¡Todo juegues, eh! ¡Eh! ¡Que llevo ya dos! ¡Jajajaja! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta ché! ¡Hostia, dole! ¡Puta dole el cul! ¡Jajaja! 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 No queda esa fila de patas ¡Jajaja! ¡Esta ruta es corta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! La ha tirado, se ha tirado. A ver quién se cae otra vez y tal, si es que mola volver. Mola caerse, digo aquello. A mí me ha encantado, me ha encantado. Chico, chico. Aguanta, confía. Menos mal que te has tapado la mata. Ahí, ahí me ha agarrado yo del árbol ya. No te comas espina, mariquita. Sí, sí, baja con el árbol, te va muy bien. Tonio, graba para abajo también. ¡Eh, eh! El tío que le da envidia todo. Otro que casi, casi. Mira. Mira, hay que confiar. ¿Qué traje de cómo no confió en mi mano? No, es que no, pero si me le doy un ataque. Me estaba a bajar ahí. No, yo estaba a cañer a la peña al codo. A mí no me grabo ahora de ahí. Y si me caigo ahora no me grabo. No, no, yo me he contado por eso. Porque no me estaba haciendo ni un pelo. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Tú me vas a rama. No, no, yo me he contado por eso. Tú vas a rama. ¡Ja, ja! No lo he visto yo. 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 No lo he visto yo.